Yo no le voy a decir que en esto no se sufre, se sufre mucho. Entre lágrimas, la diputada que agotó el primer turno de la sesión este martes aseguró que no recibió las mochilas del Ministerio de Educación, sino que las compró a un suplidor al que contactó vía telefónica. Mi error fue mandar a hacer 3.000 mochilas, señores, 3.000 mochilas. Yo llamé a un suplidor, como lo puede hacer cualquiera de los que estamos aquí. Yo no he recibido nada del Ministerio de Educación porque no las pedí ni me las han ofrecido, ni me las dieron. Yo las compré. En el hemiciclo, Lucía Medina mostró copias de un recibo y un cheque por un monto de 200.000 pesos que dijo pagó su esposo por concepto de avance a la empresa Stone Blue para la confección de unas 3.000 mochilas que serían entregadas a través de su fundación. Y él le confirmó a mi esposo que sí, que es cierto, que él tenía una producción en su almacén y que él sacó de esa producción, él sacó ese producto y le puso inconsultamente, inconsultamente, a mí no se me consultó para hacer eso. En ese momento hubo una prisa que se quería entregar las mochilas rápido y se cometió un error en producción donde cogieron mochilas con el logo y mochilas sin el logo. O sea que mezclaron una con las otras. Por espacio de media hora, la hermana del presidente Medina defendió su moral entre sus compañeros y aseguró que con el caso que explotó a raíz de un video en las redes sociales, solo buscan hacerle daño. La diputada finalizó sus palabras con una exhortación a sus compañeros en el hemiciclo para que tengan cuidado al momento de realizar trabajos similares. Rocío Quiroz, Noticias S.I.N. Noticias S.I.N.